El Tenía Amor Escondido Yo tenía amor escondido y me lo hicieron acabar Por una vecina mala que se puso a murmurar Se acabaron los amores, nada más quedó el interés Cuando nos volvimos a ver, tuvimos amor otra vez Amor Escondido Qué gran emoción, cuando uno lo encuentra en un callejón Amor Escondido Qué bueno es tener Así es que se siente mucho más placer Amor Escondido Amor Escondido Qué bueno es tener Así es que se siente mucho más placer Amor Escondido Qué gran emoción, cuando uno lo encuentra en un callejón Amor Escondido Amor Escondido Qué bueno es tener Así es que se siente mucho más placer Así es que se siente mucho más placer Amor Escondido 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 Gracias por ver el video.